Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, una vez más señores, aquí nos encontramos en este espacio que siempre trae las grandes noticias, saludos, saludos a usted, a usted y a usted también que está con nosotros cada día, pues aquí están señores las noticias que son noticias y que usted tiene que saber, gracias, gracias, muchas gracias a los que dicen presente a esta hora en este espacio que siempre busca la manera de que usted esté debidamente enterado. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes en esta mañana, como siempre, bien temprano, para que el pueblo esté enterado de lo que ha acontecido en el país y en el mundo. Siempre tratamos de que la gente sepa lo que está pasando. Lo que está pasando en su país, lo que está pasando en estos alrededores, porque aquí decimos las cosas como son, sin importar a quién afecte. Y esa es nuestra meta, contar la realidad, la realidad, la realidad de los hechos. Hoy, como cada día, tenemos muchas, pero muchas informaciones que usted tiene que saber, informaciones que son cosas del diario vivir, pero que muchas veces usted ni se enteran, porque se las ocultan, se las ocultan y usted se queda buscando y preguntándose, ¿y dónde que está la gente? Que no nos enteramos de lo que está pasando en este país. Pues nosotros nosotros siempre nos sentimos comprometidos, comprometidos a informar, a informarle al país las cosas como son. Y aquí está, aquí está el resumen de las noticias, pero antes del resumen vamos a detallar algunos asuntos, como es la que pasamos a continuación. Sí, mucho asunto que usted tiene que saber, nosotros en este programa lo tratamos para que usted esté bien, pero bien enterado. Señores, el presidente recibió, el presidente Luis Abinader, recibió un espaldarazo de parte de los partidos políticos que han puesto de lado la diferencia política que tienen con Abinader, ¿para qué? para unirse al gobierno y respaldar las acciones que buscan rescatar, rescatar las situaciones que se han presentado tras el paso del huracán Fiona por República Dominicana. En un gesto que engrandece la política dominicana, los partidos de la oposición acudieron al llamado que hizo el presidente Abinader a una reunión al Palacio Nacional. Y allá, en el Palacio, los representantes de los partidos opositores mostraron su respaldo a las acciones que viene desarrollando el gobierno tras el paso por República Dominicana del huracán Fiona, que dejó graves, graves daños en toda la geografía nacional. Ahí, en esa reunión, gobierno y opositores estuvieron de acuerdo en que lo más importante es ir en auxilio de las personas que resultaron afectadas por este fenómeno natural. Y precisamente ahí, en esa reunión, los representantes de los partidos políticos, pues, se pusieron a disposición del gobierno para colaborar con las labores de reconstrucción que está haciendo el presidente Abinader y su equipo de gobierno. Muchos de los partidos políticos, pues, están de acuerdo con integrarse a estas labores que desarrolla el gobierno. Y qué bueno, qué bueno que lo están haciendo, porque con esto, con esto, se está demostrando que el país puede unirse, que el país puede hacer acciones junto por el bien de todos. Ahí están los partidos de la oposición expresando su respaldo a las acciones que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Y qué bueno, qué bueno que es así y que están los partidos respaldando las acciones del gobierno. Y digo que qué bueno, porque esto da tranquilidad y permite que no sea una jugareta política el asunto de las ayudas que se están repartiendo y de las acciones que se están haciendo. Que todos los dirigentes políticos puedan unificarse y juntarse al gobierno e ir donde tengan que ir para ayudar en las labores de reconstrucción. Porque este país necesita, en este momento, que todos nos juntemos, ¿para qué? para asegurar el bien de la nación. Y eso fue lo que los partidos hicieron. La oposición política se mostró en disposición de apoyar al gobierno en las políticas implementadas en las provincias de las regiones este y nordeste del país luego de que éstas recibieran la mayor cantidad de daños tras el paso del huracán Fiona por esas desmarcaciones. Uno de los que habló al concluir la reunión fue Ramón Rogelio Genao también habló a Adamé Segura y también habló el representante del partido de los partidos del partido de Leonel quienes expresaron su respaldo a las acciones del gobierno para asistir a los damnificados de este huracán. Y qué bueno, qué bueno que los partidos políticos se están poniendo a disposición del gobierno para auxiliar a los que necesitan. Vamos a ver qué dicen los voceros de los partidos sobre este encuentro. Todos los partidos políticos han consentido el paquete de medidas que ha anunciado el gobierno dentro de ella la posibilidad de una declaratoria de emergencia a nivel congresional para tomar acciones. Se dieron datos del diagnóstico en términos de los daños en los diferentes renglones que tiene hasta ahora el gobierno. Y ha llamado a que sus fuerzas, sus dirigentes tanto municipales como provinciales se pongan a disposición de la gente para colaborar, contribuir. Se ve que han estado tomando una serie de medidas el PLD se puso a la disposición del gobierno en cuanto a que si necesita del concurso, del apoyo de técnicos o de gente experimentada dentro del partido entonces nosotros podemos colaborar. Bueno, ahí está. Yo creo que sí, que se puede buscar la fórmula de colaborar y de hacer, de ser parte de las labores de rescate de esta nación tras este huracán. Qué bueno, qué bueno que la dirigencia política se ha puesto en esta y está decidida a apoyar al gobierno. Qué bueno. Estas son de las cosas que uno tiene que observar que se hacen y que benefician al país. Qué bueno que están los partidos políticos en esto. Ramón Rogelio Genao El gobierno del PRSC pues ha mostrado la disposición de ese partido de colaborar con el gobierno pero también lo ha hecho Radame Segura del PLD que tiene experiencia en el sector eléctrico hay que recordar que Radame Segura era el que estaba al frente de la CDI en uno de esos de esos huracanes que afectó el país y hizo tremenda labor. Qué bueno que se está trabajando por la unidad de la nación esperemos que esto de los partidos se manifieste y que el llamado que están haciendo los partidos para que la militancia se integre a las labores de reconstrucción pues sea de éxito sea de éxito para el país eso es lo que esperamos y ojalá que el país pueda contar siempre con esta unidad que los partidos políticos sean capaces de dejar a un lado los colores partidarios y juntarse por el bien de la nación ojalá que siempre se actúe de esa manera que siempre se actúe por el bien de la nación